El rayo de la sabiduría De la inteligencia Toda la información está en el libro 7 rayos Y está también en el libro El libro de la vida Entonces todo lo que quieran Ese material de apoyo pues está disponible También en las meditaciones diarias Usted encuentra información Más que todo en la forma En como se han hecho los servicios Está tomado del libro De las meditaciones diarias Esta es tu presencia Yo soy, tu ser divino Lo que está encima de ti O rodeándote a ti De ahí baja un Por el cordón plateado Un rayo de luz que se ancla en tu corazón Y es tu Cristo interno Y rodeando tu presencia Está el cuerpo causal Y cada esfera del cuerpo causal Representa Un aspecto de Dios Así tenemos que el azul Es la voluntad de Dios Y el dorado Es la sabiduría de Dios Nosotros Cuando estamos enfermos Pues necesitamos salud Y la salud está en el rayo verde Entonces hay mucha gente Abocada a trabajar con el rayo verde Cuando no tenemos dinero El dinero La provisión Está en la esfera Sexta Que es la oro rubí Y la gente Se aboca mucho Al rayo oro rubí Pero Muy pocas personas Se abocan Al rayo dorado Y es un grave error Porque Sin sabiduría No podemos obtener nada Lo más grande Que podemos tener en la vida Es la sabiduría Y ejemplo de eso Fue el sabio Salomón Que aparece en la Biblia Que Yo no hago señas Yo aprendí de Abilio Reyes Un venezolano Que dirigía mil niños Mil niños En el estadio Cuando hacíamos folclor Y la gracia de él Era cruzarse así Porque por eso es que la gente Está siempre buscando Ver que alguien le haga una seña Para algo El Cristo interno De la gente Debe saber las cosas Entonces yo aprendí eso De Abilio Reyes Cuando él se murió Que quisieron hacer Un festival folclórico Con todos los jardines de infancia De todo el Distrito Federal De las escuelas privadas Del Ministerio de Educación Del Consejo Venezolano Del niño De todo Eran once mil niños Y yo dije Si Abilio Reyes podía Dirijir un espectáculo De mil niños Sin hacer una seña Yo puedo hacerlo Con once mil Y lo hice Y por eso tú nunca Me ves a mí haciendo seña Nadie me puede decir Rubén Seño Está haciendo seña Miren No sé cuándo Yo no hago seña de nada Y si alguien está cometiendo Un error Lo digo en voz alta Aquí hay alguien Que está escribiendo ¿Para qué? Para que se corrija Le dé vergüenza Y no lo haga mal Aquí hay alguien Que está tomando Está bebiendo Está comiendo Eso está mal hecho Pero yo no hago señas O lo hago públicamente Para que todo el mundo Se dé cuenta Un permiso Rubén Sedeño Aquí hay una persona Que está molestando Y ya hay punto Porque yo estoy hablando Por la perfección Pero imagínate Entonces todo el mundo Va a estar mirándote A ver qué señas Les vas a hacer Entonces tienes a la gente Sujeta a tus señas Y la gente se desacostumbrará a eso Que cada quien tiene que ver Lo que tiene que hacer Perfecto Me perdonan Esta es la metafísica No la estoy inventando Eso es lo que yo He aprendido de los maestros Hacerlo todo Lo mejor que se puede Entonces Hay gente que se dé la metafísica Y dice que Rubén Seño Es muy estricto Pero es que no soy yo Los maestros son peores que yo Son más fuertes Que yo Más exigentes que yo Ahora dime una cosa Tú que trabajas En las líneas aéreas Cuando un piloto Porque mi hermano Es piloto Y yo me monto Con él el avión Y yo lo ayudo Hay un protocolo De una carpeta Que se entrega ¿Verdad? Donde hay que Antes de salir Ver que si el tren De aterrizaje funciona Que si el tren De despegue funciona Que si el aire acondicionado Está bien Que si las aguas Del baño No se están botando Entonces todo eso Y si hay algún desperfecto El avión puede salir Y eso es ser muy estricto No Y eso es ser muy terrible No No, eso es perfección Y por eso la aviación Ha conseguido Un grado de perfección Muy grande Entonces Igual tiene que ser esto Más estricto todavía Eso no es ser estricto Lo que pasa es que Nos hemos acostumbrado A la mediocridad A la mediocridad Yo Conozco A tu jefa Alicia Y sé como Llevo a la universidad En Miami La dueña De esta universidad Tiene una universidad En Miami Y te veo a ti Tú no le dejas Pasar un error A nadie Y te aplaudo Por eso estoy aquí Trabajando contigo Y a mí de que tú Me cedes esto Gratuitamente Para trabajar Lo hago Porque eres estricta Fuera pagando O de gratis O como fuera Igual trabajar aquí Porque es la manera Como las cosas Se tienen que hacer Para que puedan funcionar Me perdona Que esté haciendo Tanto hincapié Pero es que Esta mañana Cuando yo vi esa foto Que me mandaron Mala Eran tres fotos malas Me la mandó Una metafísica Yo dije Pero ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se le ocurre? Mandaron una foto Donde a la gente No se le ve la cara Y encima eso lo dice Perdona que no se ve bien Digo No te perdono Porque no tienes por qué Ni por Pero bueno No tenías por qué tomarla Porque hoy en día Uno ve En la cámara Si la foto Está saliendo mal o bien Y si está quemada Porque hay más luz atrás Y no hay luz en la cara Pues no la tomes O sencillamente Cuando la tomas Y la ves que está mala La borras Uno toma foto Y después uno revisa Esa foto Y uno limpia la cámara De todas las fotos Que no están bien tomadas Porque no hay justificación Para hacer las cosas mal Eso se llama Mantener el concepto inmaculado Y eso se llama Mantener El plan divino De perfección De las cosas Y aprendanlo señores Aprendanlo Porque así vamos a tener Un mejor hogar Una mejor escuela Una mejor universidad Unos mejores hijos Y mejor todo Y no solamente eso Va tu nombre en juego Porque si yo tuve En una universidad Y a mi Clara González Me pide empleo Inmediatamente le digo Si empleela Y pongale el mejor suerdo Porque yo la he visto Trabagando a ella Y esa mujer Lo que hace Lo hace perfecto Entonces tienes Un nombre limpio En la profesión Pero si esto fuera Una porquería Digo no señor Ni se les ocurre Emplear a esa mujer A ti Porque esto es un desastre Entonces ¿Qué pasa? Tu nombre Tiene que empezarse A asociar A la perfección A lo bien hecho Y eso es bien Para ti Y es lo que más o menos Sucede En la metafísica Como yo no les permito A nadie Errores Ni cosas Y todos Dicen Ah viene del De Rubén Señor Coni Mendes Perfecto Porque también Igual yo Cuando yo decía Vengo de Coni Mendes Porque Coni Mendes Todo era exquisito No solamente que fuera Perfecto Sino exquisito Encima de perfecto El mejor hotel Las mejores flores Los mejores aromas Todo lo exquisito Y eso me ha servido A mi en la vida Porque Coni Mendes No aceptaba la mediocridad Porque esa presencia Yo soy que está aquí Es Perfecta Pero no es teórico No es para decir Es perfecta Y ya está Y después voy a hacer Lo que me da la gana No es que es perfecta Y tú tienes que manifestar Esa perfección Y tú me dirás Y si no puedo Pero para eso Estás estudiando metafísica Para que decrete Que eso se te manifieste Y hay veces Que hay que ponerse Rígido Rígido Para que eso se cumpla Porque a la gente Le gusta el deterioro A la gente A la gente le encanta Ir para la playa Y la cerveza Y te está manejando borracho A la gente le encanta eso Pero ustedes Todos saben que eso No está bien Por eso lo que produce Accidentes Produce choque El desorden Que vive la gente Foto Bien Entonces Mira ¿Qué dice allí? La sabiduría de Dios Es perfecta Y si nosotros Vamos a manifestar a Dios Todo tiene que ser Perfecto Foto Bien Entonces aquí tenemos El Elohim Del segundo rayo Que fue el que trajo El rayo dorado Aquí a la tierra Cada rayo Tiene unos Elohim Ya nosotros vimos Hemos visto varios Elohim No sé si se acuerdan ¿Cuál es el Elohim Del primer rayo azul? Hércules ¿Verdad? ¿Y cuál es el Elohim Del segundo rayo? Casiopeia Foto Entonces Casiopeia Perfección Percepción De la sabiduría divina ¿Qué es percepción De la sabiduría divina? Percibir ¿Cómo tienen que ser las cosas? Por ejemplo Yo no sé Yo no sabría O alguien que no sepa ¿Verdad? ¿Cómo se imparte Filosofía En una universidad? Por supuesto Lo tendría que estudiar La pedagogía Ver los programas Pero cuando lo voy a implementar Yo puedo irme Y contactar Oigan esto La percepción Divina De cómo eso se hace Eso es del segundo rayo La percepción divina Tengo El auto Que se le echó a perder Algo adentro Verbo y gracias A mi padre Que toda la vida Acomodó su auto Él no llevaba el carro Para los mecánicos Él lo Él lo asumía Él tenía La percepción Divina De cómo arreglar El auto Y él no aprendió Con nadie O sea no se puede decir Que un maestro le dijo Cómo se cambiaba el carburador Cómo se cambiaba una rueda No Él tenía la percepción divina Eso es la percepción divina Eso es lo que nosotros Tenemos que desarrollar Ustedes todos necesitan Percepción divina Para todo lo que hacen Porque a nadie Le han enseñado Todo lo que hay que hacer En la vida Eso es mentira A uno en la universidad Te enseñan algo La base ¿Verdad? Pero tú por ejemplo Cuando vas a un edificio A lo mejor los profesores De ingeniería Llegan hasta un edificio No sé De 114 pisos Como el edificio Sear Que está allá en Chicago Pero y si es más alto Los cálculos Tú tienes que tener Entonces percepción divina ¿Cómo fuiste a un restaurante Y viste unas papas Que estaban riquísimas Y le preguntaste al chef Cómo eres Y él no te va a dar la receta Porque si no Pierde el restaurante ¿Cómo haces tú Para saber Percepción divina? No sé si me están capturando ¿Qué es la percepción divina? ¿Verdad? Tú por ejemplo No sé Ustedes Aquí hay muchas mujeres Y saben coser Pero de repente Hay un roto Hay que coser algo Difícil Y tú te pones A pensar Cómo va a ser Eso se llama Percepción divina Tener la percepción divina De las cosas No sé si lo están capturando Esto es interesantísimo Y me encanta Eso es la percepción divina Yo cuando empecé A entender La percepción divina Me fascinó Porque es donde No se sabe nada Saber No sé si tú Lo capturas un poco Es un poquito Tiene que ver Con el genio Con la inventiva Con la creatividad Eso es la percepción divina Y uno debe lograr Que la gente Tenga percepción divina Entonces Pero cuando alguien Le está diciendo A otro Lo que tiene que hacer Como Cállate No sé cuánto Y haciendo señas ¿Cómo el otro Va a desarrollar Percepción divina? El otro Lo que va a desarrollar Es curiosidad divina Está viendo A ver qué es lo que Le dicen los demás Y eso lo aprendí yo Para hacerlo Con niños de kinder Que el niño No esté esperando Que el maestro Le haga una seña Sino que el niño Tenga la seguridad De cuando yo empiezo A tocar el piano Que era lo que hacía Él avanza en su marcha Y que cuando le doy Tal orden al piano Él se pone a cantar Sin necesidad Que lo afine nadie Ni nada Eso es seguridad Eso es pedagogía Ayudar Que la gente Tenga percepción divina Foto Bien Entonces Tú ves ahí ese Maremándum De papeles Para hacer una obra De arte Para buscar un artículo ¿Qué necesitas tú allí? Foto ¿Qué necesitas? Percepción divina Entonces tú dices El decreto es Yo percibo La sabiduría divina De esta situación Siempre vas a decretar Tú percibir Esa sabiduría Foto Bien Entonces Aquí está ese niño ¿Verdad? Con una cámara Está aprendiendo A manejar eso Eso es una Una escena De aula abierta Donde uno No le va a decir Al niño Cómo es Uno le dice Al niño Ve a ver Cómo es Yo tengo Unos vecinitos Esos vecinitos Tan acostumbrados De mi madre Que en paz descanse Que les daba caramelos Y tenemos Una caramelera Y yo Se los doy Y a veces ¿Verdad? Cuando les doy el caramelo Vienen unos Chirriquititos Que tienen como un año Un año y dos meses ¿Verdad? Y cuando Les doy el caramelo Viene el tío El hermanito Lo que sea A pelarle el caramelo Y le dice No le hagas ese daño Tú tienes que dejar Que él aprenda A pelar ese caramelo Porque él lo va a pelar Eso no tiene que partir La menor duda Porque él se quiere Comer ese caramelo Entonces Él tiene que tener La percepción divina De como se pela un caramelo No sé si están Entendiendo ustedes Entonces cuando a mi Me preguntan Como se hace tal cosa Y yo lo sé Porque vamos a poner música En esto y lo otro Yo primero le digo Al estudiante Como crees tú Que se puede hacer Y cuando yo lo voy A ir rompiéndose la cabeza Yo lo voy ayudando Y le voy soltando datos Pero tengo que forzarlo A que él tenga La percepción divina Porque el día que yo no esté ¿Cómo hace? ¿Verdad? Entonces Ese niño Con esa cámara Y eso que está haciendo ahí Están ahí los dos Manejando eso Foto ¿Verdad? ¿Qué vas a decir al decreto? Yo soy La sabiduría divina De esta situación Foto Bien Entonces cada rayo Tiene un Elohim Y tiene sus arcángeles O sea Son dos Elohim Y dos arcángeles El Elohim Con su complemento Casiopea Y Minerva Y el El arcángel Con su rayo En este caso Es el arcángel Del rayo dorado Que es Jofiel Muy bien Foto Bien Entonces El arcángel Es el que trae La iluminación Eso va con la percepción divina Cuando tú tienes Percepción divina La iluminación es Saber las cosas Sin que nadie te las diga El Gautama Se planteó Una situación Que era Buscarle a la humanidad Para que no sufriera La razón De cómo vivir Sin sufrir Y entonces Como no lo encontraba Se sentó Bajo un árbol Y dijo De aquí no me salgo De aquí no me levanto yo Hasta que yo no descubra La razón del sufrimiento Y cómo hacer que la gente no sufra Y lo consiguió Eso se llama Iluminación Entonces Mi servicio a la vida Está en la enseñanza De la conciencia Capacitándola Para descubrir Dentro de sí misma Eso que es El poder de la luz Si ustedes reciben Una idea abstracta Para formar Un nuevo hogar Sus mentes Le pueden decir Me gustaría Un hogar Con ocho habitaciones Con un acre de terreno Si la idea les agrada Sus sentimientos Se precipitan Hacia ella Energizan la forma Y la presión De sus sentimientos Les da vida Y trae a la manifestación Eso Que ustedes han pensado Entonces Es la iluminación Saber qué es Lo que tú necesitas Y precipitarlo Pues no es quedarte Ah, esto debería Este, por ejemplo Este salón Este salón Debería estar limpio Pero está lleno de basura No señor Este salón Debería estar limpio Y hay que limpiarlo ya El otro día El otro día Vino un señor A hacer Un En una clase Metafísica Una actividad Metafísica Donde había como 600 personas Y se levantó Y tenía la corbata El pico de la corbata Aquí Y la barrigota Ok Y entonces Jesús Por favor La corbata No puede ir aquí La corbata Tiene que ir Donde empieza La correa Bien Y le digo Mire mijo La corbata Un hombre elegante El piquito De la corbata Tiene que ir aquí Donde Comienza la correa Y me dijo Ay sí Muchas gracias Y al rato Cuando terminó La conferencia Todavía no se lo había acomodado Y yo le dije ¿Y para qué tú me dices gracias? ¿Y para qué tú me oyes Si no lo vas a acomodar? Me quedo mirando Tú tienes que precipitar eso O sea que si tú Necesitas un arco Con ocho habitaciones Un acre de terreno Lo que tú seas Lo tienes que precipitar Lo tienes que manifestar Y para eso está El decreto Foto Bien Entonces el señor Gautama Como les venía diciendo Él Se sentó debajo de un árbol Como usted lo ve allí A precipitar La forma De como la gente Tiene que iluminarse Dejando de sufrir Y eso lo descubrió Él sentado Debajo de un árbol Eso es iluminación Pero no solamente Él se ha iluminado La madre Teresa De Calcuta Recibió la iluminación Ella trabajaba En un colegio Ahí en la India No sé si ustedes lo saben Y ella Detrás del colegio Antaba el basurero Que era motillín Y Ella veía Que en su colegio Todo estaba muy bien Había comida Eran niñitas Más o menos Clase media No sé si ricas Pero niñitas bien Cristianas En la India En Calcuta Y ella Vivía mortificada Porque ahí al lado Estaba motillín Todo el mundo Era el basurero Y todo el mundo Comiendo de esa basura En medio de las ratas Y ella Mortificada Porque no sabía Qué hacer Se fue para Darjeeling A una meditación A meditar A hacer un retiro Y en el tren Un trencito chiquitico Se llama The Little Train The Toy Train Perdón El tren de De juguete Eh Vio un hombre Muerto ese Y pensó en Jesús Cuando estaba en la cruz Y después vio Una muchachita Como de 12 años Que había tenido un niño Y lo tenía en brazos Y en eso vio a la Madre María Y dijo Yo no puedo permitir Que Jesús Este muerto ese Ni que la Madre María Este por allí Ella vio En el hombre muerto ese Jesús Y en la niñita A la Madre María Y dijo Ya sé lo que tengo que hacer Tirarme a la calle A resolver esos problemas Eso se llama Iluminación Ella se iluminó En ese momento Foto Santa Teresa de Ávila Esto es Santa Teresa de Ávila ¿Conocen esa escultura? Sí ¿Cómo se llama esa escultura? La transverberación de ¿En dónde está esa escultura? En Roma Ay pero porque tú fuiste ¿Tú fuiste a verla? Sí ¿Verdad? Este en la iglesia de Santa María de la Victoria ¿Y quién la hizo? Bernini Es una escultura De Bernini Eso es la transverberación Esa fue la iluminación De Santa Teresa Y fue ¿En dónde sucedió eso? En Ávila En España Donde ella vivía En el monasterio De la encarnación No vayan a pensar Y a decir Porque la gente es muy hábil La mente es muy hábil Y a decir Ah eso todo lo sabe Rubén Porque viaja mucho Señores Yo antes de viajar Ya yo me lo sabía Porque yo viajé Fue Porque Sabía estas cosas Y quería verlas No fue al revés No fue después que las vi Que me las aprendí Yo me las aprendí Antes Y por eso fue que viajé Para irlas a ver Y hoy en día Hago más todavía Le enseño a la gente Que es eso Y los llevo A los sitios Y les explico Todo el asunto Y si no hacen Como Frank Alvarado Que se lo lee en mis libros Y va y lo busca Porque si no Nunca hubiera llegado ahí Porque como saber Que eso está en Santa María de la Victoria Allá en Roma Y donde está eso Porque te leíste el libro Que se llama Cientificación del mundo Ahí es donde está eso Perfecto Muy bien Seguimos Bien Krishnamurti también Era un iluminado ¿Dónde se iluminó él? En California O sea Cada quien La iluminación La puede tener Usted la puede tener Aquí en el Metro Caracas Usted la puede tener Yo no sé En los palos grandes En el Ávila Es clarificarte Y saber lo que tú tienes que hacer en la vida Y no andar por allí Esperando a ver que alguien te diga algo Para hacer las cosas Yo estoy totalmente en contra Y me declaro en contra de eso Y tú como pedagoga también La gente tiene que descubrir Qué es lo que tiene que hacer La gente tiene que descubrir Tener la percepción divina Mientras nosotros se lo estamos diciendo a la gente La gente no lo va a descubrir Hay que presionarla Que la gente descubra Entonces la educación moderna Tanto de Piaget Como María Montessori Qué es lo que hacen los grandes pedagogos Te instan Te dan O sea Uno como facilitador Como maestro Uno lo que tiene que hacer Es motivar que la persona Descubra Cómo se hacen las cosas Y no tener que decírselo Porque entonces El conocimiento es propio Foto Bien Entonces La ley de la enseñanza Enunciado Todo el mundo tiene derecho A conocer Practicar y vivir De acuerdo a la enseñanza espiritual Eso es un derecho Mundial universal Y la razón por la cual Gracias A la facilidad que me dan aquí en la universidad José María Vargas Alicia de Miami Que es la que autoriza todo eso Y Clara González Nosotros estamos haciendo cumplir ese derecho Aquí en Caracas Que es que usted reciba Esa información Y gratuita Esto tiene gastos Venir hasta acá A mí nadie me regala la gasolina ¿Verdad? Ni nadie me da Me da a mí el carro para venir Eso cuesta plata Y tiene que salir de algún lado Porque yo no estoy percibiendo un sueldo Por esto Entonces eso sale de la donación Toda la paratología que usted ve allí Eso cuesta dinero ¿De dónde sale? De la donación Esa donación se pide para eso Pero la enseñanza se da gratuita Pero es un derecho Que tienes tú Y tiene también la gente A la cual tú Le puedes enseñar Pero tu deber es Que tú aprendiste esto Lo dominas Y tú reúnes a tus vecinos Y se los das fotos Bien Entonces iluminación Es darse cuenta De todo De saberlo Todo Y Esto yo no sé Hay gente que yo se lo digo Yo tengo aquí gente en Caracas Que tienen años escuchándome esto Y lo que le entra por una hora Y le sale por la otra Llegar un momento Donde a ti te avergüence No saber Yo aprendí De un venezolano El doctor Briceño No sé si está vivo A lo mejor ya de haber desencarnado Porque lo conocí con bastante edad Él era el decano De la facultad De filosofía De la Universidad De los Andes En Mérida Y conseguí tener Una amistad con ese hombre Que era un maestro Pero un maestro 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 de sabiduría Y Fuimos a la Catedral de Mérida Que había un concierto Paramos el auto En la puerta Cuando salimos Se nos había descargado La batería Un auto bueno Nuevo Pero se había descargado La batería Destapamos la batería Yo no sé Yo no sé De mecánica Para toda la vida Me da vergüenza No saber Que le pasa Usted que trabaja En una universidad Están entendiendo Lo que es esto Que uno debe sentir Vergüenza De no saber Uno debe de saber Yo tengo mi librito De historia venezuela Y yo lo repaso Cada vez Porque yo no puedo Como venezolano A mi me preguntan A mi Como fue que Se paró ayer En el palacio De la casa amarilla Yo tengo que saber Como fue todo Y como a uno Eso se lo enseñaron En la escuela Chiquito A uno a veces Se le olvida Yo tengo que volver A repasar Que voy a dar Conferencias en México Entonces yo también Estudio Todo que si El padre Hidalgo Morelos No sé cuánto Porque cualquier cosa Veo una estatua Voy a una casa histórica Yo tengo que saber eso Yo no puedo decir No sé Pero hay gente Que vive en la nebulosa De Belén Viven en el no sé Y no se preocupan Por saber Y por eso Es que los embroman En la vida Porque Aprendanse esto El que tiene la sabiduría Tiene el poder Y el que tiene la ignorancia Está a expensas De que lo manejen Y que hagan con él Lo que les dé la gana Y hay cosas Básicas En la vida Que uno debe saber Y que A uno le dé vergüenza Le debe dar vergüenza No saberlas Y son las que le enseñan A uno En el hogar Bueno No en todos los hogares Porque un día descubrí Que no en todos los hogares Le enseñan a la gente Todo lo que la gente Tiene que saber Pero si no te lo enseñan En el hogar Pues apréndelo Por tu cuenta Yo el otro día Estábamos en Atenas Haciendo el trabajo Ese maravilloso Que hicimos De las películas En Grecia Unos documentales Tremendos Y Teníamos un hotel Que vivimos en la terraza Se veía El partedón Era maravilloso Y el mesero Era un gentleman Y él se ponía La mano atrás Nos hacía la reverencia Metía el plato por aquí Todo con las reglas De todo como debe ser Y yo le dije Eso hoy en día Nadie lo hace Me dice No, nadie lo hace ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Él me dice Lo aprendí por el internet O sea que hoy en día No hay excusa Para no saber Lo que tú no sepas Aprenderlo por el internet Bien ¿Cuánto? Bien ¿Qué dice El arcángel Si el ojo de las gracias Usted es el arcángel De la iluminación Te amo Te bendigo Y te agradezco Tus servicios A toda la humanidad Cárgame De tus sentimientos Del poder de Dios En el centro De mi propio corazón Para dominar Todas las circunstancias Que enfrentes Por el poder Del amor Y las luces De los estados Me enseñan A expresar Las ideas Que vienen de Dios Perfecto Foto Bien Seguimos Uno de los grandes maestros De la sabiduría Es el maestro Kuthumi Kuthumi Es un maestro Adorable Él fue San Francisco De Asís Con eso les digo Todo Él es el espíritu Envolvente Del año 2012 O sea que Vamos a hacer un seminario Sobre el maestro Kuthumi Tengo bastantes Charlas Preparadas En relación A su actividad En enero Ya tenemos las fechas ¿Cuáles son las fechas En enero? Del 23 al 27 Del 23 al 27 Vamos a dar El seminario De El libro de la vida Pero Ahí entonces Solicitaremos Permiso A la universidad Con el favor de Dios Para ver si podemos dar El seminario Del señor Kuthumi Donde vamos a dar Kuthumi San Francisco La humildad Todo lo relacionado Con ese ser Que eso es Una preciosidad Él ha trabajado Toda su vida Para el rayo dorado De la iluminación Foto Bien Entonces Esta canción La escribí Para estrenarla En una reunión Con María Luisa Rodríguez Del Puente de la Libertad Hace ya Como 25 años Él Actualmente Es el Cristo de la Tierra El que se ocupa Del despertar del Cristo De todos nosotros Por eso Ahí dice Que lo sentimos En el corazón Y en cada latido Te damos amor Ven a bendecirnos Con tu luz dorada Porque Él Trabajó toda la vida Para el rayo dorado Y haz que resplandezcan Todas nuestras almas Oh señor Kuthumi Cristo luminoso Ilumina al mundo Con tu ser glorioso Porque uno no debe Hacer nada de esto Sin pedirlo También para la humanidad Porque todo lo que tú pides Para la humanidad Te viene a ti Porque tú eres la humanidad Y uno no debe hacer Ningún tratamiento Ni ninguna solicitud Si uno no le pide También a la humanidad Eso ¿Estamos listos? Vamos a cantarlo Espérate, espérate Perdón Al revés Vuelve a empezar Ya con volumen Porque las cosas Tienen que empezar Con volumen Ok, vamos Vamos Oh señor Kuthumi Cristo de la tierra Todos invocamos Tu hermosa presencia Todos te sentimos En el corazón Y en el corazón Y en la vida Y en la vida Te damos amor Te damos amor Y en el corazón ¿Vamos a visitar A la vida Y en la vida ¿Vamos a ir a la vida Que no te salta? Ilumina el mundo con tu ser glorioso Bravo, muy bien, foto Entonces, cada vez que necesites inteligencia va a ser como Einstein ¿Qué mismo decía? Yo soy inteligencia divina Que la inteligencia divina se manifieste a través de ti Que vas a pasar un examen, que vas para la universidad por un examen ¿Qué vas a decir? Yo soy inteligencia divina Que te vas a entender el ordenador y no sabes, la computadora y no sabes cómo la manejas ¿Qué vas a decir? Yo soy inteligencia divina Foto, bien Entonces, también puedes decir yo soy la luz en mi mente Foto, bien Tu cuerpo, yo no sé si ustedes se han visto su cuerpo ¿Ustedes se bañan? Sí ¿Sí? Ok, bien Y en el baño ¿Ustedes se bañan vestidos o desnudos? Sí Desnudos Al principio alguien dice que vestidos Desnudos, muy bien ¿Y en el baño ustedes tienen espejo? Sí Y ustedes no han visto lo perfecto que ustedes son Porque ese cuerpo, aparte de la pancita y que a veces se les cae a uno algo por ahí El cuerpo es perfecto Foto Mira eso Eso está ahí para ambos gustos Por ejemplo, para los chicos, por supuesto Por supuesto Ay, qué linda Pero la razón de eso allí No es que usted diga que está bien buena Ni nada de eso Para que usted vea un cuerpo perfecto Para los chicos y para las chicas también Para que digan Yo quiero tener un cuerpo así Eso es producto de la inteligencia divina Entonces, ustedes saben Cuando usted vea a una chica Una chama por ahí Una jeva por ahí Que esté bien buena Tú le dices Tremenda inteligencia divina ¿Por qué? Porque eso es producto de la inteligencia divina Pero ya ustedes saben a dónde voy a ir Hay una cosa bien profunda Con esto Foto Pero ustedes saben quién es Uy ¿Ah, quién? El Levi El Levi, ¿verdad? Miren la inteligencia divina Como se está manifestando Ahí está para ambos gustos Para las chicas Bueno, ya saben No les voy a decir Que van a hacer con la foto del Levi Pero para los chicos también Para que se proyecten Y digan Yo quiero tener un cuerpo así también Gracias padre Foto Muy bien Entonces Cuando a ti se te desarregla Ese cuerpito Que Dios te ha dado Como el de Levi O como la otra Que es la Pamela Anderson ¿Verdad? ¿Qué vas a decir? La sabiduría divina Todo lo arregla Diga Muy bien Según el ejercicio Que hicimos el viernes De energizar ¿No te acuerdas? Claro La sabiduría divina Todo lo arregla Y me lo pongo en los rollitos Claro No digo yo no Con la boca Cuando come tanto Exactamente Ya Espérate que ya vamos a ir para allá Foto Bien Entonces ¿Qué es eso? Muy bien Ok Yo lo puse ahí Eso no es ninguna cortada Yo pasé eso Hace dos años Fue aquí Ok A mí se me engatilló este dedo Por El almanaque ¿Sabes lo que es el almanaque? Ok La edad Ok Se te empieza a engatillar los dedos Y ahí me dijeron Que si no me lo operaba Se me iban a engatillar todos Y yo tocó piano Engatillar ¿Sabes lo que es? Que uno hace así Y te salta Un montaño no ha llegado Para que explique lo que es un engatillamiento Bien Perfecto Muy bien La verdad es que yo creía Que el asunto Era muy fácil Y no me resultó tan fácil Fue un poquito doloroso Y me hicieron exactamente Esto que usted ve aquí Me hicieron una rajadita Me limpiaron el hueso Y todavía tengo mi mano Perfecta Gracias Pero lo que yo les quiero explicar Es lo siguiente Miren lo siguiente Te rajan ahí Y ves eso así Así lo tenía yo igualito Miren ahorita Aquí está ¿Hay sangre? Negativo ¿Se ve un hueco por ahí? Tú agarras y le vas a meter Con el otro dedo Por ahí el dedo por el hueco ¿Se puede? ¿Qué hizo que eso cicatrizara Y se volviera piel Y hoy en día ni se viera nada? La inteligencia divina Perdóname Eso hay que echarle Cacumen Eso hay que pensarlo Foto Bien Entonces Vamos a hacer este decreto La inteligencia divina Sana mi cuerpo Foto Bien Entonces ¿Qué es eso? Un espermatozoide Ya va Espérate Yo les dije Que si ustedes se bañaban Me dijeron Que sí Que se bañaban Con ropa o sin ropa Me dijeron Que sin ropa Que si tenía un espejo En el baño Me dijeron Que sí también Ustedes se han visto ¿No? Desnuditos En el espejo Perdóname Ya va ¿Qué hizo que tú Que eras una larvita? Pues una larva Me perdonas Que esa larvita Se convirtiera En el mujerón Que tú eres O en el hombresote Que tú eras La inteligencia divina Oye Me perdóname Eso hay que echarle Cerebro a eso Y hay que agradecerle A Dios Lo que es la inteligencia divina Foto Entonces Cuando las mujeres Están embarazadas Aquí la mayoría De ustedes han tenido hijos Levanten la mano Todas las que han tenido hijos Muy bien Dejenla levantada Pues les voy a Les voy a hacer Unas preguntas Ya gracias Muy bien Ustedes Bueno Echieron el cuchicuchi No habla de eso Salieron embarazadas Y les empezó A crecer la barriga Muy bien Usted cuando Tenía esa barrigota Tres meses Cuatro meses Cinco meses Usted decía Espérate ya va Que le voy a poner los dientes A mi muchacho Espérate que le voy a hacer El fémur Espérate que le voy a pegar La lengua Espérate que le voy a pegar Las orejas Ustedes hacían eso Ustedes que hacían Nada La vida normal Y ven acá Pero tú sabes Lo perfecto Que es un ser humano Mi mamá me dice Que cuando yo nací Yo fui el primero De mi mamá Que cuando yo nací Ella me revisó Y yo no podía creer Que ella me hubiera hecho Esas paticas Y esas manitos Y todo Y es verdad A mí me encanta ver Yo fui cuando Arturgelia nació Y entonces Me tocó revisarlo Ese estaba completo Y entonces Era perfecto Y yo había visto Ese niño Desde que Hicieron cuchi cuchi Pues el papel Y la mamá Entonces Yo digo Pero que grande Es la inteligencia divina Sale con ojo Con nariz Con lengua No le falta nada Eso no es así Que con inteligencia Con cerebro Con todo Eso es la inteligencia Divina Foto Entonces La sabiduría divina Arregla esto Entonces Ay que si tu muchacho Te van a hacer sin una pata No señor La sabiduría divina Arregla esto Ay que te van a operar la pata Seguro que quedas cojo La sabiduría divina Arregla esto Foto bien Entonces La sabiduría divina Te arregló a ti Y te puso así Buen mozo Como eres Buen moza Como el sino Tú haces tu tratamiento Y te pones bien bonita O bien bonita Foto Bien Para que puedan Ay cuando pongo esa foto Todo el mundo dice Ay que bonito Para que salga Esa belleza De muchachos Foto Bien Entonces Usted ¿Te almorzaron? Sí Lo almorcé también Gracias Muy bien Tú no almuerzas Y te comes Tú no sé Me encanta que me arepa Me comí mi arepa ahí Entonces yo le digo Espérate ya va Que le voy a decir Al estómago Que venga ahora el páncreas Y le eche un poquito De su líquido ahí De su ácido Tú haces eso O espérate ya va Que ya terminé Con el intestino delgado Lo va a pasar la comida Ahora para el intestino grueso Usted hace eso Eso sucede solo ¿Verdad? Pero eso sucede solo Eso es la inteligencia divina Yo tengo que hablarles así Porque usted tiene que tener Tomar conciencia De la inteligencia divina Foto Bien Entonces Esa que está ahí soy yo No se hayan asustado Bien La fashion Sí Cuando tenía la mitad El pelo amarillo Y la otra mitad Con las canas Mira Esa es la cueva de Magura Que está En Bulgaria Yo me fui ahí En ese momento No sabía lo que me iba a pasar Y me meto en esa cueva Prehistórica Son 3 kilómetros de cueva Y a la mitad de la cueva Me dio un resbalón Y se me quebró este dedo Que nunca me acuerdo Cuál es Porque ya se me olvidó Quebrado 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 Con el dolor Que eso conlleva Y luego en aquella oscuridad Y empiezo a pegar gritos A la persona que me llevaba Que se había ido adelante O atrás No sé dónde estaba Y apareció una mujer Y me vio Y me dijo Usted no tiene nada Bien A otro señor Se resbaló Ahí pasó de todo ese día Eso fue Total que después que salí Me tuvieron que sacar cargado Pues no me podía agarrar De una parte Y era resbaloso A la cueva Tuve que esperar Que sacaran al otro señor Para que nos llevaran A un hospital Cuando llegué al hospital No había médico No había nada Hablando de Bulgaria Perdón Foto Miren el dedo quebrado Bien Entonces Me hacen la radiografía Por fin llegó el médico Como a las dos horas Me hacen la radiografía Y me dice Este Usted tiene que Operación O lo que sea Yo aquí en Bulgaria No me opero Ya había llamado Para España A ver si me iba En emergencia Para España Etcétera Etcétera Pero la verdad Es que estaba bien fastidiado De que eso me sucediera Y para que llegara El médico Que me Tenía ya Eso fue El traumatólogo Que me hizo la radiografía Pero tenía que venir Un médico Para decirme Que era lo que tenía que hacer Se tardó Tres horas Más Era un atardecer Precioso Yo con aquel dolor Que me moría Y me voy Estaba poniendo el sol Las dioses soles De nuestro sistema solar Son ellos Y Vesta Y era tan bello El atardecer Y les dije Yo no sé Qué mal He habré hecho yo Para que esto Se me devuelva De esta manera Porque las enfermedades Son cosas Que no se le devuelven Yo pido perdón Por lo que yo Ya he hecho malo Que me produjo Esta situación Pero perdón De todo corazón Yo no quiero Estar pasando por esto No quiero Que no quiero Amada presencia No me eches A perder Mis vacaciones Estar a mis vacaciones Y una semanita Nada más que me había tomado Yo allí No me la eches a perder Arréglame esto No sé cuánto Pero no saben cuánto fue Bueno por fin A las 1500 Llegó el médico Llegó el médico Y cuando me ve Y ve la radiografía Me pregunta ¿Esa radiografía es suya? Le digo ¿De quién va a ser? Señor mía ¿Y usted qué hizo? Porque se cayó Le dije Nada Esperalo usted Señor Esa radiografía no es suya Señor Pero ya va Espérate un momento Tome la cara Yo no soy mentiroso Esa radiografía es mía La tomó Te vinieron a la enfermera Y atestiguaron El médico dijo Señor perdón Que no es Usted no tiene nada Váyase a dormir Se toma un vasito De anís Me dijo Tómese un vasito De anís Acuéstese a dormir Más nada De toda madre Yo le voy a entabler Ya ahí Pues tenía la mano hinchada No sé cuánto Bueno Inmediatamente Vinieron los metafísicos De España Se vino Martín Anelo Era emergencia Si me tenía que trasladar Etcétera Lo que fuera Y me dije Mira Martín Pasó esto Yo no entiendo Qué es Entonces me dice Bueno yo me quedo contigo El resto del viaje Por si acaso Bueno perfecto Inmediatamente llamamos A los hospitales Allá en Madrid Que tan pronto yo bajara Yo aterrizara Me iba para el hospital Dicho y hecho Foto Cuando me hicieron la radiografía Estaba el dedo pegado Y no me hicieron nada Ni me dieron masaje Ni me dieron nada Ni me operaron Ni nada Solamente La inteligencia Divina Y mire Ya puedo Todo Bien Nada No tengo nada Foto Bien Entonces ¿Cuál es el decreto? La sabiduría divina Arregla eso Foto Bien Entonces tú cuando vas Para la universidad Para un examen Cuando tienes que contestar La pregunta Arturo El día que estás estudiando Tú dices La sabiduría Tú te agarras el examen Y tú dices Ay como que no sé No señor Si sé La sabiduría divina Arregla esto La sabiduría divina Contesta esto ¿Cómo vas a decir? Foto La sabiduría divina Resuelve eso Y eso es mágico Señores Si ustedes le tienen fe Eso funciona Foto Bien Esta foto Está hecha Especialmente Yo no tengo La edad de esa señora Que está ahí Pero casi Ahí está Lidia de Sousa Que le consta Lo encuentro Que yo voy a echar ahora Mi madre Que en paz de canse Nora Sedeño Graduada de secretaria Comercial Ejecutiva En la unidad escolar Gran Colombia Sabía tanto Que yo agarraba Todo lo que yo escribía Y se lo daba a mi mamá Y mi mamá Chaca 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 Me lo pasaba En la máquina escribí Yo escribía Cuando no había computadora Después inventaron Las computadoras Inmediatamente compré una Y No Espérate un momento Ya va Si Mi mamá Y se las llevó Y entonces mi mamá Tenía eso en su computadora Y ya sabía todo Y mi mamá pues un día Se fue a vivir con mi papá Fuera del país Y yo tenía quien me escribiera Los libros Y yo no sabía Ni prender la computadora Ahí está Lidia de Sousa De testigo Y eso sucedió Yo estaba Fuera del país Y yo dije ¿Cómo voy a hacer? Le mandaré los manuscritos A mi mamá Donde está viviendo Para que ella me los escriba Después me los manden Son muchos días Bueno Total Que llamo a Lidia Y le digo Mira Lidia Vamos a hacer algo Yo no sé escribir Nada en computadora ¿Por qué tú no me compras Una computadora? Que yo cuando llegue a Caracas Yo te la pago Facilita Facilitongas De esas que tú Que escriben solas Y me traen El archivo Del libro mío Que tenga más errores Porque como todos Los libros míos Tienen errores No sé si te lo han visto ya Porque yo no tengo ortografía Ahí me da igual Poner Caracas Con K ¿Verdad? Y me da igual Poner Yo no sé Yo no tengo ortografía Yo hago cualquier cosa Entonces le dije El que tenga más errores Todo el libro no tiene errores Pero el que tenga más Y así fue Yo aterricé Era como las 5 de la tarde Se viene para la casa Ah que bonita la computadora ¿Dónde se prende? ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la J? ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la N? Ok perfecto ¿Dónde se borra? No se va para adelante Ok méteme el libro ahí Ok perfecto Muy bien Y entonces Lidia Se me cae mirando Y le digo Bueno ahora te vas ¿Cómo? Que te vayas Desaparecete Y llámame por ahí A las 12 de la noche ¿Para qué ha pasado? Ahí está esa foto Yo agarré Invoqué mi inteligencia divina Yo digo Si otros más brutos Que yo escribo en la computadora Yo tengo que escribir también Porque Dios está dentro de mí Dios es inteligencia divina Chicos Y a las 12 de la noche Me llama Lidia Y me dice ¿Cómo te fue a la computadora? Le dije Ya corregisto el libro Y está perfecto La inteligencia divina Entonces Tú no puedes limitarte Porque tienes 60 años 70 años 80 años A tener un ordenador Pues si les cuento esto Pues mi madre Ya les dije Que sabía manejar Esa computadora Pero que era una maravilla Y mi madre Hace 3 años Dejó a mi papá Pero no fue Porque se fue con otro hombre Se murió Y mi papá Todos los mensajes Por internet Se los mandaba a través de mi mamá Dile ahí a Rubén Tal cosa y lo otro Y mi papá no sabía Pero ni poner la mano En las teclas Se fue mi mamá Quedó mi hermano También se murió mi hermano Y mi papá se quedó solo Con un solo hermano Que me queda allá Y el otro día Abro el correo Y hay un mensaje De mi papá ¿Qué fue lo que pasó? Y me dice Le pedí a Dios Que me enseñara A manejar la computadora Y yo solo estoy aprendiendo Y tiene 84 años ¿Qué es? Él es metafísico Él sabe metafísica Y no solamente Ahora habla por Skype Y hace de todo Y manda Twitter Y de todo hace mi papá 84 años Y no tiene a mi mamá al lado Mi mamá sabía Y podía haberlo enseñado Dice bueno Como no está tu mamá Yo he tenido que aprender solo Así me dice él Si se puede ¿Ah? Si se puede Claro que se puede Yo estoy poniendo eso Miren lo importante Que hay este rayo dorado Y así como Se lo estoy diciendo Para la computadora Para todo Tú lo aplicas para todo Foto Entonces ¿Cuál es el decreto? La sabiduría divina Resuelve eso Foto Bien Bueno Aquí está otro asunto Es posible Que tú te acuerdes De esto Que voy a contar ahora No te voy a decir Que tú eres La más vieja aquí Pero tienes 40 años Y yo no Mi clase metafísica Una guará Levanta la mano ahí Para que te conozca 40 años Ella iba conmigo Al edificio de Ambrosio ¿Verdad? Hace 40 años Un día No me acuerdo Si fue en el de Ambrosio O en la sociedad naturista Que yo daba clase Una señora A la hora de las preguntas Me dijo Me levantó la mano Y entonces me dice No yo no quiero hacer Ninguna pregunta No señor Esto es para pura pregunta No espérese ya va Es que yo te quiero Regalar un carro Digo ¿Qué? Y entonces le digo Pero yo no sé manejar Y me dice ella El asunto es que Te tienes que llevar Este carro ahora Pues yo mañana No sé qué cuánto Se tenía que ir del país Y ella me quería Regalar el carro Digo ¿Cómo hago? Mejor la inteligencia divina Digo ¿Dónde está el carro? Estaba en la Alta Florida Me voy con la señora Para allá Agarro el carro Y le digo Mira ¿Dónde se retrocede? ¿Para dónde es para adelante? ¿Para dónde es para la derecha? ¿Cómo es para la izquierda? ¿Dónde se prenden las luces? Ok Perfecto Adiós Chao Y agarra a mi carro No les voy a decir Que venía silbando Venía sudando Cuando llego a la casa Mi papá me dice Muchacho ¿Qué te pasa que estás pálido? Le digo Un negro que lo vean pálido Eso no existe Existaría yo de colorado Le digo Papá que me viene manejando Muchacho ¿Y cómo fue eso? Dije Me cagaba acá ¿Dónde regaló un carro? ¿Y el carro está parado allá abajo? ¿Y te vendiste sin papel? Digo Sin papeles Mañana los vamos a sacar ¿Qué fue eso? La sabiduría La inteligencia divina Entonces la inteligencia divina Es una ley que hace funcionar Las cosas seriamente Y las reglas están mal Invocala y verás Tú no es porque creen nada de esto Tú buscas Que eso funcione Foto Bien ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah Entonces Cuando tú te tengas que meter En un asunto de mecánica Se te echó a perder la No sé La lavadora La secadora Le quito poder Ya está Tú invocas la sabiduría divina Foto Y dice Angelitos de la mecánica Arreglen esto Para que te lo arreglen Y funciona señores Miren una cosa Yo manejé toda mi vida Y a mí nunca El carro me dejó En ninguna parte Ni se me pincharon Los cauchos Ni se me accidentó Ni se me descargó La batería Ni nada A mí se me descargaba La batería En la puerta de la casa A mí se me pinchaban Los carros En la puerta de la casa Porque yo tenía Ese carro entrenadito Dice Tú a mí no me vas a dejar En la plaza Bolívar Ni me vas a dejar En los chaguaramos Ni en nada de eso Tú me dejas En la puerta de mi casa El día que te antojes De que te dé algo De que te dé el carburador Que si lo freno En la puerta de la casa Y él me hacía caso Pero que no me pidiera La llave a alguien De ese carro Me la pedía a mi hermano Se le pinchaban los carros Se le accidentaba Se le ahogaba De todo le pasaba Porque como ellos No son metafísicos Y no tenían la conciencia Pero ellos son metafísicos Porque ellos conocieron A Connie Méndez Pero no mentalizaban La utilización De la energía En el auto Foto Bien Entonces tú Tú calentado Tú tostadora Que si no quiere Baja el pan Que si se quema ¿Qué le vas a decir? Foto Angelito de la mecánica Arreglen esto Foto Que si ¡Ay! ¡Ay! Es de una computadora No lo acepto Llama a Violeta ¿Verdad? Así tal Te vas a decir Angelito de la mecánica Arreglen esto Que me compren una nueva ¿Qué pasó? Tienes algo que decir Toma Porque si no No te oyes Pasa el micrófono Es que En mi casa sucedió Así Habla por ahí Porque si no No te oyes En mi casa sucedió Algo parecido Con la secadora Y yo me puse a llorar Porque la ropa Estaba mojada Y la tenía que pasar Y ya era tarde Entonces mi mamá Como Practicaba mucho La metafísica Dijo Tranquila No Cálmate Cálmate Al rato Rubén Empezó esa secadora A funcionar Cuando vino el técnico Al día siguiente Dijo ¿Cómo funciona Esta secadora Esta secadora La pusieron a funcionar ¿Sí? ¿Y cómo? Si no tiene correa La correa Sí Eso pasa Eso pasa Eso pasa Mi papá venía Por la sierra de Perija Y se quedó sin gasolina Y por ahí No hay gasolidera Ni nada Se pusieron a hacer tratamientos Y el carro empezó a andar Y cuando llegaron a la gasolidera Les dijo el señor ¿Y cómo se trajeron Este carro hasta aquí? No sé Lo angelito de la mecánica Foto Bien Entonces Vamos a hacer este tratamiento De inteligencia de vida Ponme esa música Y fuerte que se sienta Que la energía vibra Vamos a ver Yo soy un ser inteligente Yo estoy reposante Por lo que hago Y es también La inteligencia divina Sama mi cuerpo Ilumina mi mente Y decide todo en mi cuerpo Y mi vida ahora Yo irradio inteligencia Sabiduría y ciencia Yo soy inteligente Yo soy inteligente Y conscientemente De la realidad De Dios En todas partes Dios es inteligencia Y no hay nada Que no sea inteligente Y sabio en el universo Todos los seres humanos Son expresiones De la inteligencia divina Y por lo tanto No me puedo encontrar Con nada Que no sea Sabiduría Sentido común Conciencia Y sensatez Todo lo que acontece Es una expresión De la inteligencia divina Y yo no acepto Nada que sea Mejor A la inteligencia divina Si tienen alguna pregunta Que hacer Es la hora De hacer la pregunta Vamos a ver Te tengo que pasar El micrófono Para que te puedan oír Yo quiero Informarles algo En relación A la inteligencia divina Yo tuve un accidente En mi casa Y me amputé Este dedo El dedo Fue al hospital Me tomaron Y me dio Ese dedo No se salva Pasaron unos días El dedo Se puso como esto Estaba necroceado El dedo No se salva Yo dije Pues mi dedo Se salva Yo tuve Seis meses Poniéndome Llama Violeta Y llama verde Y aquí está mi dedo No lo perdí Perfecto Me quedó la marca De la terapia Mira Esto Míramelo Qué maravilloso Esas cosas Pasan Bueno Quién Ajá Dime Yo Una pregunta O más bien Una aclaratoria A mi inquietud Hablaste de la percepción Sí ¿Cuál es la relación Entre Si es que la hay Entre Percepción E intuición Percepción divina Es que en el plano espiritual Todo Está resuelto En el plano espiritual Es toda una universidad Perfecta Cómo funciona Está Cómo se tocó un piano Y tú puedes Percibir eso Y manifestarlo Lo otro es genio Me preguntaste Genio, inteligente Intuición Perfecto Intuición ¿Verdad? Es cuando tú Es parecido A la percepción divina Pero es cuando tú Intuyes ¿Cómo se debe arreglar algo? La percepción Divina Es cuando viene Del cielo A la tierra La intuición es Que tú intuyes En la tierra Las cosas de la tierra Y las resuelve Es parecido Pero la una es divina Y la otra es humana ¿Me estás comprendiendo? De todas maneras Pueden ser sinónimos Intuición Con percepción divina Porque Para una persona Por ejemplo Que intuye Cómo No sé Dirigir un país Puede ser también Percepción divina Está percibiendo Los planos internos Y uno a lo mejor No puede diferenciar Cuanto es percepción Y cuanto es intuición ¿Sí? A lo mejor Dime tú Sabiduría Está más cercana A la divinidad E inteligencia Es un poco más humana Ok, no La sabiduría Es la condición En sí misma Entonces Esa sabiduría Cuando funciona Cuando actúa Se ve como inteligencia Y cuando Las personas Actúan de acuerdo A la sabiduría divina Se les dice Inteligentes Entonces Tú eres inteligente Porque percibes La sabiduría divina ¿Entendiste? Bien ¿Y el discernimiento? Discernimiento Es cuando tú Estás confundida Con algo que es ignorancia Y algo que es sabiduría Y no sabes Porque a veces Tú no sabes Entonces saber Saber discernir Saber darse cuenta Cuál es la sabiduría divina Cuando estás confundida ¿Me estás comprendiendo? Por ejemplo Este Tienes que venir a la clase Metafísica Y te invitan Para un bonche ¿Verdad? Ok Entonces tienes que decidir Entonces tú dices Bueno, ¿qué será lo mejor Para mí? Ime para el bonche Con un cigarro Con una borrachera Obvio con clase metafísica El discernimiento Entonces Decidir ¿Qué tienes que hacer? Entonces te vienes Para tu clase metafísica Eso es discernimiento Que también Una manifestación De la sabiduría divina ¿Sí? ¿Alguna? Dime tú Y el entendimiento también Exactamente Dime tú Estas cosas Cuando han sido Muy Este Practicadas Durante muchos años ¿Pueden funcionar Automáticamente? Eso es lo que enseña Connie Mendes Connie Mendes enseña Que cuando esto Tú lo has puesto A funcionar Tantas veces Y lo invocas Y eso funciona Solo en tu vida Ya la sabiduría divina Se encarga De todas las cosas Hay veces Que uno hasta se le olvida Ya hacer tratamiento Porque ya todo tu mundo Gracias al Padre Es perfecto Pero Hay veces Cuidado con esto Que les voy a contar Tú te metes En una casa Donde no son metafísicos Te metes En una situación Que no son metafísicos Que me pasó ahora ¿Verdad? Mi hermano desencarnó Y me tuve que ir Arreglar todos los papeles Y entonces La view de mi hermano Que no es metafísica Sino del revés Que es metafísica Y Una pila de situaciones allí Entonces Esa gente Como no está En conciencia divina Meten problemas En tu aura Claro Entonces tú te tienes Que poner a lo macho Ahí Parate así Con las dos piernas Abiertas Un momento Ya va Entonces no es así Esto es asado Y mi otro hermano Que es bastante inteligente Y que es muy positivo También Tenemos que parar Ahí como dos campeones ¿Tú me entiendes? A guapiar Para que la energía negativa No nos invadiera Nuestro mundo Porque mi hermano Tiene su mundo arreglado Perfecto Gracias padre El mío Gracias padre también Pero mi otro hermano Por ahí la ex No te digo No te quiero contar Porque no le va a calificar Nada negativo Pero estaba haciendo La cosa como no era Y ella quería Invadirnos Con su negatividad Imagínate Y entonces Se encontró con tres Pues mi papá es metafísico Se encontró a mi otro hermano Y como nos lo pusimos así ¿Qué fue? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué te pasa? Pero tienes que guapiar Para que entonces Eso automático Que está funcionando En tu vida Viene esa otra persona Y te lo entorpece Pero tú te tienes que guapiar Y te tienes que parar De frente Y decir Un momento Tú aquí no pasas Es más ¿Tú sabes lo que hizo mi hermano? Te prohibió que entrara a la casa Dijo Aquí no vuelvas a entrar más No pises de esta casa Porque tú tienes aquí A través de negatividad Te lo digo de frente Porque mi hermano Él es escorpio Y los escorpios son fuertes Y no tienen pepita en la lengua Para decir las cosas Dijo Tú aquí no entras más Y a mi papá No le dirigen más la palabra Ni a ninguno de nosotros Ya está Quieren cualquier cosa Con el abogado ¿Por qué era tan negativa? Tan negativa Entonces ¿Qué pasó? Y tuvimos que rodearnos De una coraza de protección Y no pudo La verdad es que no pudo Y gracias al Padre Salimos todo bien Pero lo que les quiero decir Es que Cuando es automático Es cuando todo tu mundo Es rodeado a puro metafísico Yo aquí gracias al Padre Pues cuando yo en Caracas Vivo rodeado con metafísico Ando con Maren Ando con Magali Prada Ando con toda mi gente Pues que es metafísico Y no me tengo que estar protegiendo Y todo es perfecto Llegamos a la hora Este nunca Hay tráfico Pero siempre llegamos a la hora No tenemos accidente La comida es perfecta Llegamos a los restaurantes Todo el mundo nos atiende bien Y tú sacas una cuenta De por la mañana Hasta en la noche De que amaneces Hasta que te acuestas Y todo está perfecto Y así me pasa pues Cuando también voy A otros lugares Y me encuentro con metafísico Todo es perfecto A menos que venga Una energía de fuera A desarmonizar la cuestión Pero tú la tienes que regañar La energía Un momento Tú aquí no pasas Tú aquí no vas a hacer nada Pero cuando estás Dentro de tu mundo La pregunta que tú me haces es Que si eso funciona solo Si funciona solo Ok Dime Espérate Toma el micrófono Ahora con este Que tú nos has impuesto De percepción Ajá La percepción divina La percepción divina Yo he leído En el 4M1 De Coni Méndez La mayor expresión De sabiduría Es el sentido común Ahora Oigo la percepción divina La inteligencia Ella se refería Entonces a percepción No No, no, no Sentido común Es humano Percepción divina Es que por ejemplo En el plano celestial Hay una sinfonía perfecta Y tú eres Beethoven Y agarraste esa sinfonía Y esta es la novena sinfonía Que es perfecta Por percepción divina Tú vas a hacer un resort Tienes plata Y eres ingeniero Y quieres hacer un resort Y tú puedes por percepción divina Distraer del plano celestial Como hacer un resort Como lo tienen los maestros Allá arriba Con todo Impersonante Un señor Muy rico El Señor Getty Que él tenía percepción divina Entonces él Sus casas Son palacios Con estatutos Como son los retiros De los maestros Eso se llama Percepción divina Es extraer De arriba De lo celestial Las cosas Y manifestarlas Aquí en la tierra Se llama Percepción divina Ok, por ejemplo No es por alabarte Y te elengo Lo mandas para allá mismo Para el poliedro Ese niño que está ahí Fran Alvarado Cuando me hizo el Señor Sirio ¿Verdad? Yo le mandé unas Una foto Unas más o menos Estuvimos hablando Aquí está Que lo trajo De eso voy a hablar Yo en el web Para concluir El Señor Sirio Eso es percepción divina Él me cuenta Yo no sé si será verdad O será mentira Que cuando él va a hacer esto Él no bebe No fuma No hace cuchi cuchi Nada Él Supuestamente puro Con Eri Puro con Eri Ok, puro con Tim Ok, bien No puedo aclararlo Porque estamos en horario infantil Y no quiero tener problema Con la censura Bien Entonces Él se prepara Para hacer esto Esto se llama Percepción divina Porque esto no viene De la tierra Esto no es sentido común Esto es que De donde no hay nada Se manifiesta O se extrae De lo celestial A la tierra ¿Ya entendiste? Pueden manifestar Ideas del plano celestial Aquí Exactamente Entonces tú puedes Por ejemplo Por percepción divina No sé Escribir una sinfonía Escribir una canción Diseñar un traje Para no sé Para algo especial Un altar Hay tantas cosas Tú puedes tener La percepción divina Para todo Hasta para una comida O sea Una comida Como la hacen los maestros Eso se llama Percepción divina Les voy a hablar De Sirio El jueves No se lo pierdan Ustedes aquí El viernes Vivieron una cosa Que ninguno lo sabe Pero de todas maneras Lo cuelgo esta noche Por el internet Así que si quieren En Metafísica Sede central .com Lo pueden encontrar O si quieren En el twitter Rubén José Coro Rubén José Arroba Rubén José Coro En twitter Esta noche Lo van a tener Porque ya está escrito El artículo Pero yo lo voy a explicar Aquí A viva voz El jueves Con el favor de Dios Bien ¿Alguna otra pregunta? Sí dime Por aquí hay una pregunta De Henry Vargas De aquí de Caracas Henry Vargas ¿Y por qué no viene? Si está en Caracas Henry Vargas Él pregunta Que si se puede Invocar la inteligencia divina Para encontrar Un sitio perfecto Para vivir Sí Pero eso no es Tanto inteligencia divina Eso es precipitación ¿Verdad? Pues inteligencia Es saberlo buscar Pero lograr Tenerlo Tú lo precipitas Yo no le he dado Los siete pasos A la precipitación Pero me toca dárselas En enero En el curso Del libro de la vida Ahí van los siete pasos De la precipitación ¿Qué más preguntas por ahí? Solo eso Muy bien Muy bien Tenerlo Cho que no me vaya a ver A la precipitación Locadrador Lo incendiación